que tal amigos sean bienvenidos a otro nuevo vídeo más al canal plata rod y si ya tenemos otro set de personajes oficiales de la línea de halo mega constructs halo infinite aquí está nuestro personaje principal jefe maestro pero ya respecto a ver el set tenemos dos personajes oficiales que viene siendo el spartan fred 104 y aquí está el brood esharum con su martillo gravitatorio que viene siendo este el antagonista principal de la campaña de halo infinite contiene un total de 203 piezas shopper tecdan o vehículo de acción el vehículo principal es el vehículo de los brutes donde tiene detalles o desgastes de armadura daños de batalla como estamos viendo aquí las balas impactadas en el vehículo muy buena ilustración tenemos aquí al spartan fred con un rayo láser y con una torreta de la un sc y bueno como ya tenemos costumbre de los sets de halo mega constructs pues vienen siendo dos en uno aquí están los dos personajes es un set pequeñito entre comillas está el vehículo dos personajes pero que este set pues vale la pena la verdad porque tenemos al spartan fred en primera el fred 104 como ya se los había comentado y tenemos a esharum que tal me parece es la primera figura de este personaje en la línea de mega constructs creo que no ha salido hasta el momento en héroes simplemente está ahorita en este de del set de aquí y bueno algo que también está increíble es que rota lo que viene siendo la parte inicial del vehículo como lo vemos de hecho en el videojuego que puede tener una rotación está un poco limitada no puede hacer los 360 grados tal me parece pero si tiene una rotación muy buena aquí están las armas que incluye de hecho balas para la chopper que a no para la chopper no es es para la torreta que estamos viendo en la ilustración estas balas son para la torreta para que simulen que son las las balas de la torreta no aquí tenemos al spartan láser y aquí está el martillo gravitatorio que bueno este martillo le corresponde a esharum y ya les partan láser pues viene para el mismo spartan fred qué tal me parece la imagen tiene su código aquí o su número a diferencia de lo que fue con la spartan kelly 087 este sí lo tiene y creo que ha sido un buen detalle un buen punto para este 2 en 1 les recordamos que hay que escanear el código y así obtenemos el manual para armar estos accesorios que también lucen lucen bien no sé si aquí que para nuestro personaje esharum pero tal me parece que si no se logra ver algún detalle de que si se pueda pero creo que sí y bueno en megaconstrux.com encontramos con el cual bueno lo escaneamos lo encontramos ahí y tenemos en automático el manual digital para armar esto y bueno aquí tiene halo infinite dos sets más para coleccionar como lo vemos aquí y está la wasp con la torreta del covenant que viene siendo en este caso de los desterrados en estos personajes son cuatro está jefe maestro un marine tenemos al hunter y un ground en cambio por aquí es de los famosos cascos que creo que se escape del flot o algo por el estilo algo así escape de infección hay unas cosillas referentes al flot y bueno aquí es un equipo color rojo y uno de color negro con amarillo y bueno eso ha sido respecto al empaque de nuestro set vamos a armarlo vamos a ver qué tal luce si está un poco más grande o no pero creo que en mi parecer ha sido una adquisición muy buena a un precio de 400 pesos en amazon ha sido lo que lo hemos conseguido y donde lo hemos conseguido ahora sí ya tenemos a nuestro spartan y a el brut esharum armados junto también con el vehículo con el que cuenta que es la chopper y finalmente tenemos esta torreta que está interesante y tiene una mecánica bueno primero pasaremos a ver nuestros personajes echarum lo hemos visto pues en lo que viene siendo en los trailers de halo infinite es el antagonista principal de la campaña de halo infinite este es este cuate que estamos viendo aquí que bueno tiene buenos detalles el primero y viene siendo lo de su rostro y podemos ver que un ojo está pintado y el otro como que no esto es debido a que de hecho en la campaña bueno en la cinemática se logra ver que nuestro brut pues bueno tiene el daño el ojo dañado creo que probablemente no sé si vea bien la verdad eso sí no sé pero si está completamente dañado de un color blanco a diferencia del otro ojo que si lo tiene bien aquí hacen ese pequeño detalle el ojo del lado este izquierdo está bien mientras que el ojo del lado derecho no es así de su derecha de ahí tiene su barbilla su piquillo de barbilla que tiene un color cafezón que está aquí y de ahí tiene este otros otros como que detalles en su frente así como después no sé si sea bello o algo por el estilo pero así está luciendo nuestro brut de ahí bueno sus manillas pues cuenta con cuatro dedos aquí está 1 2 3 y 4 que es el pulgar eso son las nuevas manos para los bruts en eso han cambiado también y es un buen detalle de ahí la armadura es completamente negra con detalles de color rojo y algunos de plateado como viene siendo el plateado viene siendo estos de los costados de su armadura aquí en parte del pecho un poco más arriba pero a los costados se ve muy bien igual en los hombros tiene detalles de color plateado y el rojo también está ahí luciendo en su armadura lo que viene siendo el antebrazo en la espalda en el pecho y hasta ahí porque lo demás de sus pies hacia abajo bueno de sus piernas de sus muslos hacia abajo la armadura es completamente color este pues un gris oscuro o casi negro pegándole y así es como se ve brilla la armadura muy bien el brud está luciendo excelente y cuenta con un martillo gravitatorio este martillo bueno no tiene ningún detalle desafortunadamente es un martillo así pintado del color gris que ya todos conocemos también entonces no hay ningún detalle por parte del arma el brud en sí es está chido les digo que este set está genial porque cuenta con dos figuras que son oficiales y pues ya al precio de 400 pesos pues no se me hizo excesivo ya pensándolo bien en en las figuras y quiénes son los personajes este tiene un agujero supongo que es para la armadura no un casco aquí en el set no lo cuenta entonces supongo que va a haber algún otro set donde esté el mismo con un casco y y bueno se vea porque si en la batalla final él usa casco ya una armadura completa y vamos con este el spartan fred 104 bueno primero vamos a pasar al arma con el que cuenta este personaje está aquí y es el rayo bueno rayo spartan yo digo rayo láser láser spartan la verdad es un color entre verde y café es una combinación extraña pero no tiene algún otro detalle tiene el agujero correspondiente para ponerle nosotros una bala bueno de esos que tenemos nosotros no acuerdo en qué set o en qué con quién vino que tenía como que un rayo así saliendo entonces ya se le puede colocar es lo mismo es compatible entonces pues ya se ve el molde del arma y excelente detalle también pasamos al spartan fred armadura completamente de color azul como tipo cielo su rey no creo pero es más como un azul cielo ahí está miren el visor de su casco es de color dorado y tiene el detalle del número en el pecho 104 la verdad es un buen gesto un buen detalle por parte de los spartan que por parte de mega construcción al spartan de ahí luce increíble lo demás pues bien que tiene detalles de color negro aquí como por el cuello en los costados también de su armadura aquí arribita en la espalda no pero tampoco 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 los hombros solamente está en el casco parte de su pecho el 104 ahí que se logra resaltar y nada más de ahí pues pues nada más el spartan en sí cumple con los requisitos yo creo que es un azul bastante llamativo pero no lo hace ver mal a diferencia del color que lo hemos visto nosotros pero así está luciendo nuestro spartan fred 104 excelente pieza ahora pasamos con la torreta una torreta este militar de la un sc se ve tosca eso sí tiene su correspondiente base para que esté de pie su base correspondiente para que esté de pie completamente de color verde pues verde jefe maestro es un color así más o menos igual la placa y de escudo también de ese color y bueno el arma en sí tiene el colores este de con es de color gris gris normal que ya la conocemos un color gris esté pegándole casi al negro pero ese es así y bueno cuenta con esta pestañita dicha pestañita si nosotros accionamos hacia abajo la bala va a salir disparada que está aquí este amarillo es la bala vamos a ver si le puedo le puedo dar aquí a mí a mi escenario de fondo vamos a ver la verdad si dispara duro si está chido tiene buen alcance y va a buena velocidad igual lo vamos a disparar ese pegó más duro este yo creo que si puede derivar a uno de nuestros personajes que está aquí vamos a ver vamos a probar a espartame a ver si le doy si lo puede derribar está tan duro que lo puede derribar igual la distancia ha sido corta pero está genial tiene buen alcance esta torreta la dejamos aquí bueno los detalles ya los días se han visto el color están las agarraderas para que nos exportan la agarre y lo accione muy bonito y ahora sí pasaremos al vehículo compañeros compañeras público que están viendo este vídeo el vehículo es la chopper de los desterrados de halo infinite tenemos detalles de disparos y desgaste del vehículo aquí como tanto para acá también pero pasaremos primero analizar sus acciones el primero viene siendo la rueda o esta rueda o dos ruedas no sé cómo quieran verlo pero que si avanza lo hace y suena o sea es buen detalle es mi primera chopper la verdad no sé si una antes ya lo hacía pero tal me parece que sí y sigue teniendo pues la misma la misma dinámica que se siente bien lo hace bien es genial de ahí pasamos al segundo punto que como lo vemos en la caja es la rotación recuerden yo les había dicho que creo que era una rotación de 180 grados al inicio del vídeo pero me equivoqué es un es una rotación de los 360 grados así es nosotros podemos voltear completamente esto así aquí son 180 y aquí ya son los 360 acaba de darle una vuelta y luego lo hacemos al revés y aquí está la otra vuelta nuestra chopper puede estar así o así o al revés o así o ya da la revolución completa muy chido la verdad bueno como estamos viendo es de los desterrados tiene accesorios desterrados aquí completamente rojo el gris normal que ya conocemos algunos detalles de color blanco que tenemos aquí que de hecho aquí está el blanco con ya les gasto de batalla daño de batalla tenemos estas plaquitas azules simulando que pues está en el aire me hubiera gustado un poco transparente translúcido pero así está bien así está bien y creo que aquí puse la pieza al contrario si miren aquí puse la pieza al revés eso ahorita se corrige bueno aquí está ya la chopper completa está grande la verdad si está grande a pesar de que sea un set un poco más chiquito que lo que fue la revisión del razzleback el vehículo está grande y aquí tengo la comparación del vehículo para que lo tengamos en cuenta este es el razzleback recientemente revisado aquí en el canal y aquí está la chopper la chopper tiene un tamaño considerable al lado de la razzleback obviamente a veces se ve un poquito en mayor masa este vehículo porque son para más de cuatro o cinco este spartans o minifiguras y bueno la chopper viene siendo solamente para uno pero este pues si tiene si tiene buen tamaño si lo comparamos con un vehículo lo que viene siendo este razzleback también no tengo a la mano ahorita un un este war talk o una mongos para que vean el tamaño que también tiene esta comparación de otros vehículos se me ha hecho muy excelente este set cumple con los requisitos estoy satisfecho la verdad para empezar por las figuras es como yo les comento las figuras estas dos tenemos alfred y tenemos a esharum y de ahí tenemos esta chopper que también cumple pues con buena expectativa o sea yo la verdad sinceramente no tenía alguna expectativa acerca de este set más que por los personajes pero la chopper es divertida tiene lo suyo tiene rotación si camina bueno si nosotros le quitamos esto de aquí pues ya podemos con más libertad no pero está bien está excelente la verdad para mí este set es un 10 de 10 con lo que cuenta además de la acción que tiene la torreta que también es pues muy buen detalle de jugabilidad es para que nosotros nos entretengamos obviamente o hagamos algún escenario ya saben un diorama alguna clase de stop motion lo que ustedes tengan en mente lo que ustedes imaginen estas figuras pues nos hacen coleccionar más y aquí ya está otro vehículo para este año 2022 en esta ocasión fue un vehículo desterrado que ya hacía falta un vehículo enemigo y pues más enemigos oficiales nos hace falta amigos les recuerdo que si no están suscritos al canal los invito a hacerlo para no perderse más videos de aquí ya estamos así concluyendo con este video les agradezco si han visto hasta el final estamos empezando el año 2022 con el pie derecho ya tenemos otro set de halo con figuras oficiales y otra figura que también es del equipo azul ya tenemos a kelly al spartan jefe maestro y lo que viene siendo el spartan red 3 nos falta linda esperemos a ver con qué nos sale linda o en caso de que lo saquen verdad obviamente pero esperemos que sea el caso para completar el primer equipo azul muy bien nuevamente les agradezco si han visto hasta el final eso ha sido todo nos vemos